hola amigos hoy quería hablarles de los espinosauridos y dedicarle este vídeo a alessandro campo que me pidió que me refiriera a este tema seguro que todos conocen a espinosaurus este dinosaurio que vimos enfrentarse con tiranosaurus rex en la película jurassic park 3 desde entonces su reconstrucción cambió drásticamente con los años gracias a la ciencia hoy espinosaurus adopta una forma muy distinta los primeros restos del espinosaurio fueron descubiertos en egipto por el paleontólogo alemán ernst tromer y su equipo en la década de 1910 tras varios años de recolectar el material y analizar los fósiles en el año 1914 publicaron los resultados los restos óseos de espinosaurus incluían un trozo de mandíbula dientes y varias vértebras dorsales y caudales con estos tan escasos restos la primera reconstrucción que se hizo del espinosaurio era de un terópodo enorme de los mayores en tamaño del grupo bípedo y con una especie de vela en la parte dorsal como así indicaban sus características vértebras dorsales rasgo por el cual el espinosaurio es mundialmente conocido esta reconstrucción del espinosaurio era muy similar a la de otros terópodos descubiertos por aquel entonces como el tiranosaurio así pues según las primeras reconstrucciones el espinosaurio era un trópodo bípedo con hocico corto y larga cola y una vela dorsal en forma de semicircunferencia la imagen que estamos viendo ahora podemos ver esta primera reconstrucción hecha por stromer en color oscuro están señalados los huesos que se descubrieron a comienzos del siglo 20 con el tiempo la imagen del espinosaurio fue cambiando levemente en base a nuevas evidencias fósiles y también a la mayor experiencia al reconstruir dinosaurios especialmente terópodos gracias a distintos criterios que fueron cambiando y a la inclusión de nuevos fósiles en los árboles evolutivos o cladogramas el espinosaurio fue adquiriendo una forma más madura cabe mencionar que los restos fósiles originales del espinosaurio fueron destruidos durante los bombardeos de la segunda guerra mundial de esta forma llegamos a la década de 1990 cuando el espinosaurio adquiere la forma que el gran público conoce la de jurassic park hace 30 años lucía como un terópodo de patas traseras robustas para caminar de forma bípeda con una vela dorsal algo tímida con respecto a reconstrucciones anteriores extremidades anteriores robustas con grandes garras y un cráneo más alargado y estilizado la cola era rígida servía para equilibrar el centro de gravedad cuando caminaba algo común en el resto de los dinosaurios carnívoros se pensaba que la cola adoptaba esta forma por los criterios de parsimonia y los pocos restos óseos que se tenían sin embargo la historia dio un giro inesperado en el año 2014 nizar ibrahim de la universidad de chicago y su equipo encontraron nuevos restos fósiles en el yacimiento paleontológico que en que en marruecos un nuevo ejemplar de espinosaurio preservó para su fortuna muchas vértebras caudales el nuevo esqueleto hablaba por sí mismo espinosaurus era un dinosaurio anfibio según la nueva reconstrucción media unos 15 metros de largo y tenía una serie de adaptaciones a la vida acuática caminaba con las cuatro extremidades cuando estaba en tierra se alimentaba de tiburones y peces y su cola vela y cuello estaban adaptados para perseguir presas bajo el agua hasta ese año el 2014 la cola del espinosaurio seguía siendo un misterio que funciones desempeñaba bajo el agua esta cola se pensaba que proporcionaba equilibrio y que sería un método secundario de natación pero la evolución anatómica del espinosaurio no se quedó ahí en el año 2018 se encontraron 131 nuevos fósiles también en marruecos muchos de ellos eran vértebras de la cola y la preservación era excepcional la imagen del espinosaurio volvió a cambiar aunque ya no tan drásticamente los nuevos restos corroboraron la vida semiacuática de este dinosaurio que ya se conocía desde el 2014 el nuevo espinosaurio del 2018 tenía una cola mucho más alargada verticalmente y menos rígida de lo que se creía adoptando una forma de timón al igual que con la vela dorsal la cola tenía espinas neurales que se extendían hasta la parte dorsal y ventral su cola era como la de un gallipato ahí se había confirmado que el espinosaurio estaba adaptado a la vida acuática ya que su cola no dejaba lugar a dudas con esta nueva reconstrucción que extraña y lejana queda ya esa imagen donde está luchando contra un tiranosaurio verdad seguramente el espinosaurio fue el más largo de todos los dinosaurios carnívoros más grande todavía que el tiranosaurio y el giganotosaurio a pesar de no ser tan robusto como los anteriores estimaciones publicadas entre el 2005 y el 2007 sugirieron que tenía de 13 a 18 metros de longitud y de 7 a 9 toneladas de peso el cráneo del espinosaurio era largo y angosto como el de los cocodrilos las espinas distintivas eran extensiones de las apófisis vertebrales crecían hasta un metro 65 de altura y probablemente estaban conectadas con la piel formando una estructura similar a una vela a esta estructura le atribuyeron muchas funciones incluyendo la termorregulación y la exhibición se cree que pudo haberse alimentado de pescado la evidencia sugiere que podía estar tanto en el agua como en la tierra como un cocodrilo moderno el espinosaurio le dio nombre a una familia de dinosaurios los espinosauridos que incluyen a baryonyx del sudeste de inglaterra irritator angaturama de brasil sucomimus de níger en el centro de áfrica y posiblemente siamosaurus en tailandia que podría también ser un sinónimo de irritator fueron recuperados fósiles de esta familia en eeuu sudamérica australia europa áfrica y asia quiero contarles sobre oxalaya que fue presentado en brasil en el año 2011 esta nueva especie de espinosaurido fue considerado el mayor de todos los dinosaurios carnívoros que habitó en las islas del litoral norte del país en el cretácico superior oxalaya quilombensis pesaba entre 5 y 7 toneladas su largo estaba entre 12 y 14 metros el nombre científico es un homenaje a oxalaya una divinidad masculina de las religiones africanas introducida en el país durante la época de la esclavitud y a los quilombos o refugios de los esclavos brasileños y sus descendientes los restos fósiles de este dinosaurio fueron descubiertos en la isla de cajual en el litoral norte y reflejan que tenía un cráneo alargado y una gran mandíbula con capacidad para sustituir con extremada rapidez dientes desgastados o quebrados debido a su carácter carnívoro de todas formas hay muchas cosas que no sabemos sobre los espinosaurios a pesar de que algunos de estos animales con hocico de cocodrilo se conocen de esqueletos bastante completos por ejemplo baryonyx y sucomimus muchos espinosaurios se conocen a partir de fragmentos muy escasos el espinosaurio oxalaya de las rocas del cretácico de brasil solamente se conoce por dos fragmentos de cráneo y solamente se encontraron pocos los elementos del espinosaurido ictio venator sabemos todavía menos sobre un espinosaurio que fue propuesto hace un par de años llamado ostafricasaurus este dinosaurio está representado únicamente por un par de dientes en los trabajos de campo que realizaron distintos investigadores alemanes a tanzania recolectaron más de 230 dientes atribuibles a dinosaurios terópodos del jurásico tardío depredadores que vivieron entre saurópodos y estegosaurios hace 150 millones de años determinar exactamente a qué dinosaurios pertenecían estos dientitos fue un problema durante mucho tiempo los dientes de los mamíferos con distintas cúspides y depresiones son bastante distintivos como para identificar géneros y especies pero los dientes de dinosaurios tan aislados no son tan informativos muchas especies de dinosaurios nombradas solamente por los dientes resultaron ser al fin sinónimos de dinosaurios conocidos a partir de un mejor material a menos que haya un conocimiento detallado de los dinosaurios que vivieron en un área en particular en un momento dado atribuir dientes aislados a dinosaurios en particular es una propuesta arriesgada si es un espinosaurio sería el más antiguo conocido esto podría ayudar a detectar cómo eran estos dinosaurios antes de ser especialistas en pescar pero hay muy poco material para estar seguros lo mismo ocurre con una gran garra encontrado en los estratos del jurásico tardío de américa del norte actualmente atribuida a torbosaurus que se destacó como una posible evidencia de un espinosaurio por lo tanto es posible que haya habido espinosaurios en américa del norte su historia se podría haber remontado a 150 millones de años hasta la época en que vivían los apatosaurios pero la prueba definitiva sigue siendo muy complicada de alcanzar hasta que no haya pruebas fósiles adecuadas la idea de los espinosaurios del jurásico tardío queda en suspenso bueno amigos espero que les haya gustado esta información que les traje hoy sobre los espinosauridos si les gustó los espero otro día un abrazo muy grande